Hola belleza espero que todos estén muy muy bien yo soy Katy para quienes no me conocen y hoy les traigo un vídeo DIY con cosas que probablemente ya tengamos en nuestras casas y si no pues va a ser muy económico conseguirlas voy a mostrarles cómo hacer un jarrón o un candelabro con una botella esta es una botella de vino fuimos a casa de unos amigos y abrieron esta botella y yo le dije a mi amiga que me la regalara porque me pareció lo más de bonita miren cómo es es una botella pues súper diferente entonces pues me pareció que sería espectacular para hacer ya sea un florero o un candelabro al quitar el corcho perfectamente se puede colocar una de las velas grandes acá y entonces pues yo no tengo en estos momentos de esas velas grandes porque aquí casi no se consiguen y pues no tengo aquí en la casa pero estoy segura que en todos los países se consiguen estas velas blancas grandes que me parecen muy lindas voy a necesitar esta botella voy a necesitar alguna cinta y pues yo escogiendo los colores que quiero que lleve creo que lo voy a dejar como estilo vintage o shabby chic entonces voy a utilizar tal vez este color de cinta o este rosadito son cintas de tela voy a utilizar también pegante y utilice un pegante blanco normal que mezclado con un poco de agua para que sea mucho más fácil la aplicación vamos a hacer como estilo de copa pero para hacer este estilo de copa yo voy a utilizar esto que estos son individuales de las mesas de un restaurante al que me gusta ir mucho que se llama shakespeare and co entonces pues tiene estas figuritas y yo me lo traje de ella porque me parece que las figuritas están preciosas y pueden servirme perfectamente aquí recorte una imagen muy bonita y la coloque en un espejo que le hice a una señora de regalo pues entonces ahora voy a utilizar las otras imágenes para sellar el trabajo voy a utilizar este barniz y es un barniz tipo escolar opcional podremos utilizar algunas pepitas y yo tengo estas rosadas por ahí también tengo unas blancas y miremos a ver cómo va esto creo que voy a utilizar estas son un stickers de cristales súper económico me costaron alrededor de un dólar pues esto y me parece que va a ser muy bonito espero que les guste si están interesados en saber cómo voy a hacer esto por favor quédense viendo este vídeo lo primero que voy a hacer es quitar las etiquetas pues no quiero que tenga como doble papel y no es necesario que le quite esto pues porque voy a utilizar más papel y voy a utilizar como entonces pues no es necesario que le quite hasta el último poquito sino pues las capas que más pueda para que no sé no se vaya a hacer pues más grueso esto todo lo que son etiquetas y bordes para utilizar el pegante que tuviesen podido hacerlo con una servilleta que hubiese sido mucho más fácil pero no tengo servilleta adecuada para hacer esto en estos momentos yo creo que la idea es hacerlo con cosas que tengamos pues en la casa pues por una de las imágenes que me vaya bien y no me toca recortar mucho bueno ahora que he recortado pues lo que quiero que vaya acá ahora sí procedo a aplicar esto ahora dejo que se seque para seguir trabajando bueno ahora con esmalte de uñas he pintado toda la botella prácticamente porque también pinte la parte del de los recortes que coloque las figuras entonces ahorita lo que voy a hacer es esperar que se seque todo y luego voy a colocar este esmalte que es de estos craquelados la verdad es que este color no es que me guste mucho no lo estoy usando y pues puedo utilizarlo para esto así se ve la botella se ve bien brillantita este malte estaba nuevo se ve prácticamente casi la mitad lo que hice fue que lo coloque en este potecito para que fuera más fácil con un pincel más grande aplicar y lo mismo voy a hacer ahora que ya he pintado esto pueden darse cuenta que no se ve tan bonito lo que voy a hacer es a usar el esmalte transparente de nuevo para aplicar una capa más encima si no también pueden aplicar barniz da el mismo efecto si se va viendo después de la capa de esmalte transparente pueden ver que esta no tiene la capa y aquí ya la tiene bueno ahora que ya esto ya está seco a casi seco voy a decorar esta parte de aquí que está pues vacía yo voy a utilizar esta cinta de tela que tiene ya pegante como para hacer la cosa más fácil no voy a colocarla de medio lado y voy a colocarle esto aquí en la vuelta hasta ahora me ha quedado así ahora sí con esta cinta voy a hacer un lazo grande un lazo normal así algo bien decorado algo más sutil y pues le podría colocar una flor acá tengo esta amarillita voy a tomar estas piedrecitas rosadas y voy a decorar esta parte de acá quedó así la botella debería preciosa para colocar velas y bueno pues son cositas que ya de pronto encontramos la basura como yo esta botella que como les dije la usamos en la casa de una amiga y me pareció lo más de bonita no la quise desechar muy fácil muy sencillo espero que este vídeo les haya gustado que pues haya servido de alguna u otra manera para que ustedes se inspiren y de pronto puedan hacer esta botella para decorar en la casa para un detallito a una persona cercana pues para lo que ustedes deseen le mando mil besitos dios me las bendiga cuídense mucho y yo las espero aquí en belleza by cati